Muy buenas tardes, amigos de Bibi Pau Televisión, bienvenidos a Charlas UPEC, esta nueva edición que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, un saludo especial para quienes nos están siguiendo a través de la señal 3.1 HD y también en nuestro Facebook Live. Queremos recordarles que pueden escribirnos en la caja de comentarios o también a nuestro inbox indicándonos cuáles son los temas que les gustaría que se traten en las siguientes ediciones de este programa. Y precisamente el tema que vamos a tratar hoy es uno de los que nos han sugerido nuestros televidentes y que hemos considerado realizarlo en esta sesión justamente porque se celebra la Semana Santa y está muy relacionado con la temática. Hoy vamos a hablar acerca de espiritualidad y salud mental. Y también se va a desarrollar un taller denominado Fortaleciendo Nuestra Paz Interior. Ya que se ha visto humillada de diferentes maneras durante esta pandemia, bien sabemos que al inicio se dio este aislamiento social, que ha generado niveles de estrés, ansiedad y depresión muy altos en diferente parte de la ciudadanía. Asimismo, hay muchas personas seguramente que nos están viendo, han perdido su empleo, sienten que los recursos económicos cada vez son más escasos para poder subsistir y tienen esa inestabilidad en el interior. O también quienes quizá no han perdido su trabajo, pero tienen que salir a trabajar, no lo hacen de manera remota, como nuevamente podemos hacerlo algunos, pero tienen que ir día a día a la calle con ese temor de contagiarse o de regresar a su casa y contagiar a sus familiares también, como por ejemplo los médicos, enfermeras, personal sanitario, etcétera, que están en la primera línea y día a día tienen esta pues esta ansiedad, este estrés y que puede sin duda tener generar una inestabilidad en nuestro interior. Son diversos los factores que la afectan, por ello la importancia del tema que vamos a tratar en esta tarde. Para ello tenemos una invitada muy especial y la voy a presentar ahora. Se trata de la hermana Miriam Ruiz, quien es psicóloga titulada de la UPAO y también miembro de la Pastoral Universitaria Orreguiana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermana, bienvenida. Buenas tardes, Melisa, sí, muy contenta de poder compartir con ustedes esta pequeña entrevista, gracias, y que de verdad Dios bendiga a todos sus corazones. Muchas gracias por aceptar esta invitación y hoy justamente en Jueves Santo, esta semana especial que estamos viviendo los católicos, que profesamos bueno esta fe, pero también hacemos con mucho respeto esta sesión de charlas UPEC para quienes quizá creen en otras religiones o hay personas que no son creyentes. Lo importante es poder fortalecer nuestra espiritualidad, nuestra paz interior, nuestra salud mental, con todo lo que nosotros podemos aportar desde nuestras diferentes profesiones. Quisiera, antes de iniciar la charla, consultarle para que la gente tenga mucho más en claro qué es la espiritualidad, de qué se trata. Bien, la espiritualidad a fondo viene a ser aquello que tú encuentras en la vida diaria y de la mano de Dios, porque espiritualidad comparte desde el corazón de un Dios bondadoso, de un Dios generoso que nos ha dado la vida. Y al agradecer la vida, es este Dios el que nos enseña a ir meditando su palabra, a ir recordando lo que los profetas, los antepasados, los evangelistas, los evangelios, aquellos apóstoles han vivido. La espiritualidad es centrar tu corazón en el hondón de tu corazón y el tú a tú con Dios, con Él, para poder lograr una paz interior. Sin espiritualidad no podemos lograr esa paz interior que muchos quisiéramos alcanzar. Por ello tenemos la vida de los grandes santos. Ellos han vivido una espiritualidad completa. Podríamos decir la plenitud de su vida, la santidad, la espiritualidad también te va a llevar a la santidad, no sólo para estar en los altares, sino también tu santidad como un padre de familia, como un hijo, todos estamos llamados a la santidad desde que estamos bautizados. Muy bien hermana, entonces sin más preámbulos vamos ya directamente con la charla que tienes preparada para el día de hoy, espiritualidad y salud mental. Adelante. Bien, aquí vamos a tener un tema muy importante en esta tarde, pues espiritualidad y salud mental. vamos a indicar un poco sobre esta espiritualidad que nos habla directamente de la Sagrada Escritura, que realmente podríamos decir de una sabiduría, de aquellos momentos sabios que cada ser humano debemos vivir. Y en la salud mental pues tenemos la psicología, la psicología moderna, que ahora está ayudando mucho a todo ser humano. Si nuestra salud mental es muy buena, vamos a tener nosotros una vida espiritual sana también. Es decir, si nuestra salud mental es saludable, nuestro cerebro será sabio desde la fe. Entonces podríamos también nosotros quizás indicar también cuántos de nosotros, ¿no? Cuántos de nosotros expresamos de repente enfado o molestia desde nuestro corazón, desde nuestra mente. Entonces de repente también nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué haces tú cuando un amigo de repente no cumple el trabajo grupal que tenemos que presentar? Va a tener de repente angustia, va a tener molestia, va a tener enfado también, ¿no? Vamos a tener todas estas emociones y se nos van a ir expresando o la vamos a ir expresando. Pero sin embargo también tenemos que recordar que cuando el esposo o la esposa deja desordenada sus asesorios personales, ¿qué sientes tú? O ¿qué siente ella? ¿Qué siente él? O cuando tu jefe pues solo te carga a ti de muchos trabajos y no a tus amigos, ¿no? Entonces seguro que así como yo que también a veces lo experimento, ¿no? Vas a experimentar molestia, rabia, ¿no? O ganas quizás de de decir ¿por qué a mí, no? ¿Por qué me hace? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y ¿por qué no al otro compañero? ¿Por qué no a mi hermano? ¿Verdad? ¿Por qué mi esposo no se da cuenta de lo que me está diciendo? ¿Por qué no se pone en mí, en mi persona para que también pueda ir conociendo lo que yo estoy viviendo? Pero sin embargo, pues hay muchos que quizás tienen miedo o por vergüenza, también callan, ¿no? No dicen, no expresan esos sentimientos que están viviendo. Entonces, cuando se callan, cuando guardan, está todo dentro, en cualquier momento esto sale y de repente el disgusto es más fuerte. Por ello, me he atrevido a poder darles esta pequeña charla desde la fe, desde la sagrada escritura. Y también recordando cómo Jesús también vivió esta angustia, esta molestia, ¿no? De repente también él tuvo desagrado también, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, miren, aquí vemos en Mateo cómo realmente Jesús se disgusta con Pedro, ¿verdad? Aquí en Mateo 16, 23, aquí vamos a ver que Jesús le va a decir a Pedro, apártate de mí, va a decir, porque no piensas como Dios, sino estás hablando como un hombre. Y también vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar cómo Jesús también tiene, permite realmente, permite manifestar el disgusto con los peregrinos de Maús. Quizás algunos recuerden en el Evangelio de San Lucas, 24, versículo 25, cuando Jesús le dice, que necios y torpes son para creer cuanto dijeron los profetas. se disgustan porque ellos no llegaban a entender hasta esos momentos lo que les hablaban los profetas, lo que habían dejado los profetas en la Sagrada Escritura. Entonces, es aquí donde vemos a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Porque realmente Él se permitió vivir y expresar estas emociones, porque Él las expresaba desde el amor. Imagínense, ¿no? Este amor que solo brotaba bondad, no desde la ira, no desde la ira, porque el amor busca edificar. En cambio, la ira busca asolamiento, destrucción y la muerte. Incluso Jesús también aquí va a demostrar un gran enfado, mire, en Juan 2, versículo 15, cuando Jesús vuelca las mesas, ¿no? Vuelca las mesas de los cambistas en el templo, ¿no? Sin embargo, no le estira por la cabeza, ¿no? Porque no tiene esa agresividad o esa violencia en su corazón, ¿no? Porque Él está actuando desde el amor, ¿no? Imagínense, imagínense esta escena, esta escena en la que Jesús ve que se vuelve un mercado la casa de su padre. Y aquí están los vendedores de paloma, de aquellas tórtolas, de aquellos pichones. En esa época de Jesús, estos vendedores no tenían para comprar bueyes, ¿no? Vacas, que eran los que tenían más dinero, mejor economía, pero sin embargo, eran de una economía tan baja que solo podían comprar las palomas y poder ofrecerlas, venderlas. Pero sin embargo, Jesús les dice, saquen esto de aquí, quiten, quiten esto de aquí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, 16. Aquí vemos cómo el evangelista San Juan nos deja este hermoso detalle de este momento de Jesús, que quizás sí está enfadado, ¿no? Está enfadado, pero sin embargo, está lleno de amor. Esta escena es vivida con amor, porque no vuelca las mesas, en este caso no vuelca las mesas, sino les habla, ¿no? Les habla con palabras sensatas, con palabras sabias, porque él era hombre y era Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo expresar fastidio? ¿Cómo expresar un enojo desde el amor? Aquí hay dos textos que nos van a ayudar mucho a poder ir controlando estas emociones, desde la psicología y desde nuestra fe. ¡Qué hermoso! Es hermoso porque nosotros si meditamos, vamos a lograr conseguir la fe, la esperanza y mucho más nuestra paz, no la tranquilidad. La tranquilidad la podemos tener en cualquier momento, pero la paz solo se consigue a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué la meditación? Porque quiero que recordemos que un ser humano cuando medita, todo lo va asimilando en silencio. Quizás muchos de los televidentes que están viendo esta pequeña charla, pues dirán, ¿no? Es difícil la meditación, no logro, no consigo meditar, pero eso es poco a poco. Sí se logra, sí se consigue. Recuerdo mucho las Carmelitas descalzas, las madres de la vida contemplativa, me enseñaron mucho a ver cómo Santa Teresa de Jesús, de un error que tenía una hermana, de una flaqueza que había en una hermana, o podríamos decir, de un defecto que encontramos en una hermana, lo convertíamos a una virtud. Por ejemplo, si mi hermana me levanta mucho la voz o me grita cuando me quiere decir algo, o que se molesta, le voy a poner la virtud, que es lo positivo, y diré, la hermana habló fuerte porque quiere que quizás yo la puede escuchar bien, o la hermana habla fuerte porque está acostumbrada a cantar fuerte, porque canta para Dios, eleva su canción para Dios. Entonces, ya estoy encontrando algo positivo, una virtud, porque Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Lo que yo voy a decir, pues, en algún momento también me lo dirán a mí, si es que no lo medito, si solo me llevo de la impulsividad, solo llego a impulsar estas emociones, entonces puedo cometer el error de juzgar a la persona, de juzgar a mi hermano, de juzgar a la vecina, de juzgar a la familia, de juzgar a mis profesores. Y es allí donde el Señor, en este tiempo, en este tiempo de pandemia, nos dice, vivamos los tiempos, vivamos los tiempos que se nos regalan. Decía Santa Teresita, el ahora, vivamos el ahora. Hoy estamos recordando la conmemoración del jueves santo. Miren, cómo este tiempo nos enseña, Jesús nos enseña el servicio y a la humildad. Y para controlar también nuestras emociones, tenemos que ser humildes, humildes de corazón y vivir el servicio. Y en casa, nosotros estamos viviendo el confinamiento aún, con nuestra pandemia, que a muchos, pues, los está estresando, a muchos está creciendo la ansiedad, a muchos los está descontrolando en sus emociones. Hoy es el tiempo de que tú, que estás escuchándome, yo que estoy dando esta pequeña charla, pues, hacer un alto y decir, sí, hoy es jueves santo. Dios jueves santo, y quiero vivir realmente desde donde me encuentro, en casa, con mi familia, o quizás en el trabajo, porque muchos trabajan remoto, y pues, para algunos no hay feriados. También están trabajando. A pesar que estén trabajando, no se olvide de estos momentos hermosos que Jesús nos recalca. Jueves santo, día en el que se instituyó el sacramento de la Eucaristía, en el que se instituyó y se reconoció el sacramento del sacerdocio. Y aprovecho, en esta pequeña charla, saludar a todos los sacerdotes del mundo entero, a todos, especialmente a la Iglesia de Trujillo, a nuestro obispo. Mañana vamos a recordar el viernes santo. Hermano, amigo, profesor, familia, que escuchan esta reflexión, les invito a que este viernes santo también lo vivamos con un recogimiento intenso. Con este recogimiento que va a hacer que nuestras emociones vayan autocontrolándose, que nuestras emociones vayan siendo dirigidas de la mejor manera, que nuestras emociones vayan expresándose con la ternura del amor, como nos dice Jesús. Y que construyamos paz desde estas expresiones que tengamos en nuestras emociones. En el Evangelio de San Juan, aquí el viernes santo, se va a vivir, se va a recordar, yo digo vivir porque tenemos que vivir el momento, la pasión del Señor. Vamos a recordar cómo realmente fue la pasión de Jesús. Muchos de nosotros recordamos los viernes santos desde el 2000 hasta el 2019, pues ha sido un viernes santo que quizás podíamos salir al templo, un viernes santo que quizás otros se reunían para despejarse, vacaciones, ir a divertirnos y olvidábamos este gran y hermoso día que es el viernes santo. Un viernes de silencio, un viernes de sufrimiento porque Jesús sufrió, ha sufrido por la humanidad entera, ha sufrido porque Él fue obediente a Dios, obedeció a su Padre y porque nos ama. Y cada año recordamos estos momentos para crecer nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza, la esperanza que tiene que estar allí. Hermano, hermana, tiene que estar siempre la esperanza viva, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las tensiones, a pesar de las preocupaciones que hay en casa, en familia, a pesar de los quizás tormentos que podamos tener de nuestros pensamientos, porque hay pensamientos que nos atormentan, no nos atormentan, pero este viernes santo el Señor nos va a enseñar a apaciguar estas tormentas, nos va a enseñar a que Él es el timón de nuestra barca, que Él la conduce, que sin Él no somos nada. Este tríduo pascual que hemos iniciado hoy, para mí es la semana mayor, para mí es la semana importante en la iglesia, porque es aquí donde Jesús va a resucitar por ti y por mí, el sábado de gloria. El sábado en el que muchos de los católicos hemos estado acostumbrados a vivir la vigilia pascual, y que a muchos ahora pues nos entristece, nos apena no poder estar, pero es el tiempo que Dios nos regala, es el tiempo que Dios nos dice, haz un alto y vive el momento, ahora lo tendrás que hacer desde casa. Pero para ello están las redes sociales, las misas virtuales, que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo, pero nos ayuda a alcanzar un grado de paz. Entonces, el sábado de gloria, que ya va a ser en unos días, tratemos de vivirlo con ese regocijo, con esa alegría, porque aquí ya va a ser la alegría, de que Jesús resucita por nosotros, que es donde las mujeres de Jerusalén, las mujeres que caminaban con Jesús, llenas de emociones, llenas de esa alegría que rebosaban en ellas, descubren que Jesús no estaba en el sepulcro, pero sin embargo Jesús se les cruzó. Jesús les habló realmente por medio de este ángel, que les dice, Jesús ha resucitado. Queridos hermanos, teleoyentes, televidentes, que están siendo parte de esta charla, a esta reflexión, porque si ustedes no lo vieran, no serían parte de esta charla, vivamos, vivamos este truido pascual, vivamos que nuestras emociones no se complejen, que nuestras emociones, no se frustren, que nuestras emociones no solo se guarden dentro para después explotar, sino que nuestras emociones fluyan desde nuestra fe, fluyan con sabiduría desde la Sagrada Escritura. Muchos niños en casa se preguntan y muchos jóvenes también se preguntan, pero ¿cómo yo voy a hacer que mis emociones fluyan si de repente papá se molesta, mamá se molesta? o la abuela o el abuelo se molesta, pero vamos a ir calmándonos para que también ellos puedan ir calmando y puedan ir encontrando la paz, la paciencia. A los adultos, a los jóvenes, a los niños, a mí misma me digo la paciencia. Tratemos de vivir pacientemente este tiempo que es difícil, este tiempo que es duro para muchos de nosotros que estamos perdiendo familias, estamos perdiendo padres, hijos, hermanos, vivan, regocijados en el amor de Dios. Vivamos con amor, les decía desde el principio, ¿no? Pero, ¿cómo logro vivir con amor? con estos cuatro puntos que yo he tratado de de simplificar esta reflexión, este tema, el solo por hoy, les decía, ¿no? Santa Teresita decía vive el hoy, solo hoy, dice, Santa Teresita nos dice, cuando se ama uno siente la necesidad de decir mil locuras, amando, abrazando, expresando el amor, abraza, abraza porque eso te va a ayudar mucho, expresa diciendo palabras amorosas a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tus hijos, a tu familia, expresa el amor. El Papa Francisco nos va a recordar el abandono y meditación y ¿cómo me voy a abandonar? En la oración. ¿Cómo voy a meditar? Por medio de la oración. Ojo, aquellos que de repente no expresan, no, confío, no es, no, no viven quizás ningún credo, no creen quizás en nadie, dice no creo, pero sin embargo la meditación de algún autor de la literatura te puede ayudar también a meditar. Quizás algún autor en la psicología te puede ayudar a meditar o del curso que más te agrade quizás de un historiador te ayude a meditar. Aquellos que no profesan mi fe ni la fe de muchos que quizás están escuchando de repente no profesan esta fe pero sí les invito al abandono y a la meditación de lo que ellos puedan creer. Un historiador, algún psicólogo que ha escrito de repente algunos libros de lo que se puedan ayudar mediten. y el Papa Francisco nos recuerda la oración no es magia sino confiarse al abrazo del Padre. Dios Padre nos abraza, Dios Padre nos escucha, Dios Padre en todo momento está con nosotros. Tercero, la humildad, lo que hoy día de hoy estamos viviendo recordando este jueves santo, la humildad, como Jesús es humilde por amor. Dice Papa Francisco, no entierren los talentos, no tengan miedo de soñar cosas grandes, es decir, no limites expresar tus emociones, tus talentos, el canto, la lectura, la pintura, el talento del juego también, los padres que ahora tienen que interactuar con sus hijos en casa, jueguen con ellos, recuerden que tenemos un niño interior, jueguen con ellos, háganse niños en ese momento con ellos, adolescentes con el momento de sus hijos adolescentes, adultos en el momento del juego con los adultos, hagan esto en casa y eso ayudará a que la tensión baje, a que el estrés no sea tan alto en nosotros, a que la ansiedad no nos fume, no nos enferme, hagamos que nuestros talentos, los demás lo reconozcan y lo conozcan y conócelo tú primero, yo tengo que conocer mi talento para poder darlo al otro. Y como cuarto, como último, tengo la confianza. Hermanos, confíen en ustedes mismos y así podrán confiar en el que están a su lado y confiar principalmente en Dios. Santa Teresita del Niño Jesús nos dice, a Jesús nunca le he oído hablar, pero siento que está dentro de mí y me inspira lo que debo decir y lo que debo hacer. Qué hermoso, Santa Teresita del Niño Jesús, cómo nos recuerda esto, cómo nos recuerda que es verdad, la fe, la fe es algo que tú no ves. Yo no veo la fe, yo no veo a Dios, pero sin embargo, creo y tengo fe porque han habido hombres y mujeres que se han vivido con Jesús, los apóstoles. Me han dejado escrito en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, me han dejado escrito que ellos convivieron con Jesús y Jesús siendo el Hijo de Dios ha expresado sus sentimientos, sus emociones, sus disgustos, sus desagrados, pero confiando en su Padre también, confiando en Dios. Es por ello que cada uno de nosotros estamos expresando nuestros sentimientos, pero quizás muchos no desde el amor, sino desde la ira. Ojo, desde ahora en adelante tratemos de expresar nuestras emociones desde el amor. desde el amor que es que nos va realmente a ir enseñando a construir nuestra paz interior. Esa paz que todos necesitamos, esa paz que todos deseamos realmente. ¿Por qué? Porque es la paz la que me va a llevar a esta infinita profundidad de confianza, de humildad, de abandono y meditación y a vivir el hoy. Solo hoy. El mañana no sabemos y el ayer ya pasó. El ayer lo dejamos con amor, vivimos el hoy con amor y el mañana pues lo dejamos para que vaya fluyendo de acuerdo a lo que pase hoy. con todo esto le doy gracias a Dios porque Él nos enseña a vivir el amor. Dios nos impulsa a ser estos pequeños instrumentos en la vida del otro. No solo la religiosa, los sacerdotes son instrumentos sino que también los padres, los hijos mayores para los hijos menores, para los hermanitos menores son instrumentos de Dios. Los vecinos son instrumentos de Dios. Unos a otros somos instrumentos de Dios. Vivamos con amor queridos hermanos este tiempo del tríduo pascual, este tiempo de Semana Santa que hemos iniciado este tiempo que Dios ha elegido para nosotros. Amén. Muy interesante hermana, muchas gracias por esta charla espiritualidad y salud mental. Sin duda, la espiritualidad nos va a ayudar a fortalecer nuestra paciencia, vivir desde el amor y generar esos pensamientos positivos o convertir los pensamientos negativos en positivos y asertivos para finalmente conseguir la paz interior que es tan anhelada. Como mencionabas en la charla, la tranquilidad es pasajera, pero la paz interior es algo ya que va a durar muchísimo más tiempo. Importante los puntos que se han mencionado en esta charla y hay algunas consultas que realizar al respecto. Primero, ¿cómo la psicología, ya que tienes ambos conocimientos, ¿cómo la psicología ha ayudado a entender mucho mejor los temas de espiritualidad y de fe? Teniendo en cuenta que hay muchas personas que consideran que no están ligadas una con otra, ya que la psicología es una ciencia y la espiritualidad es algo que no podría comprobarse si no solamente es cuestión de fe, ¿no? Sí, Melissa, claro que sí. A mí de verdad me han ayudado mucho los conocimientos en la psicología, podríamos decir, tantos conocimientos que los profesores nos han dado en las clases y yo muy afortunada de ser orrellana de la Universidad de UPAO, de verdad, estoy feliz de haber culminado ahí mis estudios. Desde que pisé UPAO, pues dije, señor, algo tienes para mí. Y así fue, así fue porque la psicología me ayudó a entender cuántas almas, podríamos decir almas, personas, que estaban a mi cargo al toparme con ellos, al conversar, al tener una comunicación con un joven, con un profesor, con un trabajador, con el personal de limpieza cuando me los cruzaba. hablar con ellos me ayudó a comprender que la psicología pues ayuda mucho a todo ser humano y más aún en mi caso de la mano de mi fe porque es lo último que creo que perdería de mi fe. La fe me ha ayudado mucho también a la vez a comprender la psicología porque habían profesores en clase que pues no creían en Dios y decían eso, ¿no? Y todo es el fortalecimiento de tu fe. Si tu fe está fortalecida, tus cimientos de tu fe están fortalecidos, nada te hace cambiar. En los primeros tiempos, te soy sincera, Melisa, me chocó bastante. Me chocó bastante porque yo venía de un mundito, ¿no? De la vida de clausura incluso, ¿no? De las Madres Carmelitas era un mundito en que ahí todo era empalmaba solo Dios, leíamos las cosas que venían de afuera, lo que pasaba en la iglesia, lo que vivían las personas, lo orábamos, rezábamos mucho, ofrecíamos mucho por todas estas acciones, pero al salir y palpar la realidad en la universidad, en mis compañeros, en los casos que habían en cada uno de ellos, que le doy gracias a Dios porque había bastante confianza y podía escucharlos y comprendí cómo Dios me ha preparado a mí en mi vida religiosa, en mi vida espiritual, me ha preparado para enfrentar la psicología, porque de verdad que si no hubiera estado en mi convento, quizás se hubiera dicho, no, eso no es para mí o renuncio, ¿no? me voy a chef mejor, a cocina que también me encanta, pero sin embargo, comprendí que la psicología pues no solo es ayudarte a ti, y muchos podemos decir, yo estudio psicología porque quiero sanarme, quiero curarme, no, no es así, la psicología es para comprender en realidad, para comprender las situaciones que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? es comprender el otro en ese momento que está viviendo, es comprender y por eso la empatía, ¿no? ser empático para ponerme en el zapato del otro. Y precisamente relacionando con las situaciones que vivimos y justamente lo que estamos viviendo ahora que es la pandemia, ¿tú consideras desde tu experiencia que estas circunstancias por las que pasamos frente a la COVID-19 han generado un mayor índice de espiritualidad en la población, la fe quizás ha hecho más evidente, hay personas que consideran ya mucho más importante fortalecer esta relación que tenemos con Dios a raíz de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, esto tú lo has visto quizás conversando con pacientes como psicóloga o también desde el análisis católico o el análisis espiritual que realizas con las personas a las que das esta asesoría espiritual, digamos. Por supuesto, Melisa, en este tiempo que se inició la pandemia pues lo puedo primero decirlo lo que yo he vivido porque en ese tiempo de pandemia pues perdí a mi papá y si es verdad mis hermanos son muy religiosos pero algunos no eran practicantes ¿no? Entonces, pero sin embargo perder a papá nos unió tanto yo mamá sí, yo aprendí con mamá a rezar el rosario ella es muy piedosa a la virgen devota a la virgen y empezamos a reunirnos todos los días en Zoom para rezar el rosario por el alma de mi papá ¿no? yo tuve que venir dejar Trujillo y venir a la casa de ellos de papá y mamá para poder fortalecerlos ayudarlos a pesar que yo también estaba desesperada sentía que de repente en la muerte de papá yo no estaba preparada siempre decía algún día dirá papá sí, porque es nuestro ciclo de vida ¿no? pero reconozco que no estaba preparada pero sin embargo estaba Dios y Él me fortaleció estaba su amor estaba la palabra la palabra divina que es la Sagrada Escritura eso me fortaleció a raíz de esto yo también sé que puedo comprender al otro y fue cuando muchas personas amigos conocidos familiares me empezaron a llamar porque también perdían a un familiar porque en una familia se iban tres, cuatro integrantes de una familia qué doloroso qué triste entonces fue así y al poco tiempo perdí sí a mi cuñado con COVID lo perdí mi cuñado también entonces han sido momentos que Dios de verdad que sin Él y que de verdad lo amo un montón sin Él yo no estaría aquí así expresando esto no estaría ¿no? porque recuerden que a veces la pena la tristeza la desconfianza hace que perdamos la vida así es hace que perdamos la vida ¿no? entonces las personas le doy gracias a Dios porque creo que este no es por decir que hay porque ya hemos perdido la vida de otros y por eso no, no, no es por el tiempo este momento ha sido un momento propicio para nosotros es un momento propicio vivirlo y es el acoger más a nuestro corazón la fe y muchos te lo aseguro Melisa que muchos de los que yo conozco que no creían en Dios Dios ya los tomó de la mano y sé que ellos lo van a soltar ya acogieron a Dios que Dios es fortaleza que Dios es su esperanza que Dios es su confianza porque solo Dios basta diría Santa Teresa de Jesús nada te turbe nada te espano hermana muy ciertas las palabras que usted ha dicho hay personas que no creían en Dios no creían en la espiritualidad antes de la pandemia y ahora por las circunstancias difíciles que están pasando ha cambiado totalmente su pensamiento inclusive hasta creen en los milagros y también es muy importante el tema de la confianza que mencionaba en la charla la confianza no solamente en Dios en nosotros mismos sino también en los profesionales de la salud de que son instrumentos de Dios y que ellos van a hacer el trabajo de la mejor manera quizá orientados con ese espíritu divino para poder salvar nuestras vidas yo comento esto porque he conocido casos de personas que solamente se han centrado en el tema de la fe y no han llevado inclusive a sus familiares que tienen COVID que ya estaban muy graves por diferentes enfermedades a los médicos a los hospitales porque consideraban que solamente con los fe se iban a sanar ¿qué reflexión se pueden hacer sobre estos casos? Sí Melisita eso es cierto en estos casos pues lo que yo les podría decir es que no solamente se puede aprender de nuestra fe no solamente de ellos sino también que para ellos están los profesionales que se han formado que han tenido todo un tiempo de formación pero otras personas están dejando morir a sus familiares por la desconfianza que hay por la desconfianza que hay la inseguridad que hay de uno mismo la inseguridad de que si lo llevo y se va a morir porque no lo van a atender como debe ser o porque no fue COVID pero está tiene otra enfermedad pero no lo llevo porque se puede contagiar confiemos confiemos en nuestros profesionales que son los médicos que también ellos están arriesgando su vida por salvar la vida de otros Así es hermana muy bien dicho bien ahora por el tiempo vamos a ir nosotros a una breve pausa y regresamos con el taller que tienes preparado para el día de hoy acerca de cómo fortalecer nuestra paz interior ya regresamos quien ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale si está vestido de blanco de azul o de verde en los hospitales quien dice que el nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias como que Jesús caído no saldrá el miércoles santo mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos exhaustos con humildes sireneos ayudando a cada paso celadores enfermeras administradoras codo a codo sin descanso igual que en la borriquilla pasó Jesús por la tierra así nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio farmacias tiendas el ejército la policía patrulla en calles desiertas y no están con sus familias sino cuidando a las nuestras y lejos de las ciudades Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra se hace a la mar en un barco tiende cables cava pozos y pastorea ganado nadie diga que el señor no está en las calles presente cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente nadie diga que el cautivo no va a salir este año mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado nadie diga que el gran poder no va en su anda cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman con cansancio en la mirada con buen humor sin fallarnos también Cristo está presente en cualquier supermercado reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado recoge nuestros desechos y se va sin ser notado cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado siento que también salió la piedad del barrio bajo la virgen de las angustias con su hijo en el regazo y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo tal vez no haya procesiones con imágenes talladas pero ya ves Cristo sale al encuentro de tu vida en mil rostros escondidos sin sirios y sin campanas que aunque no haya procesiones seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena el amor salta las tapias el corazón no se encierra será una semana santa más que nunca verdadera seguimos en charlas y con nuestra invitada la hermana Miriam Ruiz Escalante con quien vamos a desarrollar el taller para fortalecer nuestra paz interior recuerde también hacemos un paréntesis todos nuestros televidentes los internautas que siguen la transmisión pueden escribirnos en la caja de comentarios o también en nuestro inbox cuáles son los temas que les gustaría que se traten en las siguientes ediciones de charlas ahora sí hermana cuéntenos de qué se trata el taller y cómo se desarrolla necesitamos algún material quizá yo voy a ser la modelo en esta ocasión bien si Melisita lo que vamos a necesitar es lo primero la disposición de nosotros ya la persona que está escuchándonos viéndonos su disponibilidad es muy importante después vamos a necesitar yo voy a proyectar un jueguito es un juego para que todos realmente nos ayudemos a alcanzar esa paz interior ya tenemos en pantalla esta ruleta que ha mencionado hermana con las frutas de qué se trata cómo es el juego bien Melisita sí ya estamos preparados para poder jugar esta ruleta las frutas es porque las frutas van a ayudar a que realmente este el alimento de nuestra vida para el cuerpo tienen que ser frutas porque las frutas nos van a ayudar tanto a nuestro cerebro como a nuestra hasta nuestra digestión incluso por ello elegí las frutitas pero cuando yo gire la ruleta y toque alguna fruta que está en la ruleta va a haber un ejercicio lo tengo acá y yo les voy a ir mostrando qué ejercicio y demostrando qué ejercicio vamos a hacer y por ello tenemos a Melisa que nos va a ayudar haciendo nuestro modelo también para hacer los ejercicios muy bien ahora vamos a girar la ruleta muy bien tenemos la naranja en la naranja nosotros encontramos aquí tenemos la meditación miren la meditación que vamos a hacer un ejercicio de meditación yo voy a pedir a todos los que estamos viendo escuchando esta reflexión este pequeño taller que pues cerremos nuestros ojos cerremos los ojos por favor cierren sus ojos cierren sus ojos y mientras que vamos escuchando este pequeño río que vamos escuchando en este audio el río el río que está el agua fresca como va corriendo y nos vamos a imaginar que estamos en el bosque en el bosque donde hay todo verde esos árboles gigantes que encontramos en el bosque aquellas hierbas que estamos caminando por la hierba estamos escuchando el aire incluso como sopla el aire sopla el aire al escuchar todos estos ruidos que nosotros estamos en el silencio interior de nuestro cuerpo el silencio interior de nuestra mente vamos a ir escuchando estos ruidos que quizás el canto de un pajarito aquel pajarito que está libremente volando de la cual yo me voy a imaginar que estoy en ese bosque que estoy caminando y que estoy al encuentro del río en la cual voy a ir pausadamente caminando al río y que poco a poco voy a sumergir mis manos las manos en las cuales yo voy a ir sumergiendo las manos voy a ir sintiendo el agua la frescura en la piel del agua y voy a sacar las manos del agua y voy a sentir esa libertad de mis manos voy a salir las voy a sacar despacio y voy a ir sintiendo la frescura de las manos del agua y también voy a ir sintiendo como van a ir goteando esa agua de las manos que va cayendo que al caer voy a ir escuchando esas gotas de agua en el día esas gotas de agua que van a ir susurrando susurrando en mi oído que van a ir pausando también en mí que yo quisiera hacer con las manos con las manos yo puedo hacer muchas cosas en la vida con las manos puedo abrazarme yo misma con las manos yo me puedo acariciar voy a coger las manos voy a elevar mis manos y voy a tocarle la cara voy a tocar la cara y voy a sentir la frescura el frescor del agua de mis ojos me voy a tocar me voy a tocar voy a tocar la frente voy a tocar los ojos me voy a tocar los labios y le voy a dar gracias a Dios por lo que yo tengo por los ojos porque puedo ver por la nariz porque puedo respirar por los oídos porque puedo oír y por los labios porque puedo expresar puedo expresar que amo puedo expresar que tengo emociones que siento las emociones y que las puedo expresar y poco a poco voy a ir dándome solo un abrazo poco a poco y abrazarme y voy a ir lentamente a abrir mis ojos muy lentamente y le damos gracias a Dios por este momento este ha sido el primer ejercicio muy bien ahora vamos con el segundo ejercicio un paréntesis ¿en qué momento del día es importante o se recomienda realizar la meditación mañana o la acostarse puede ser en los dos momentos Melisa al levantarte y al acostar ¿por qué? en el primer momento al levantarte es porque le das gracias a Dios por la vida y al acostarse porque le das gracias a Dios por todo lo que has vivido en tu jornada y porque le vas a pedir que también él sea el que cuide tu sueño vele tus sueños y te puedas levantar hace unos días ¿cinco minutos suficiente? ¿cinco o diez minutos? sí cinco minutos cinco minutos para que puedan tener este tiempo de meditación cinco minutos perfecto a ver vamos a ver qué nos trae ahora la ruleta para fortalecer nuestra paz interior tenemos la fresa muy bien la fresa sí en la fresa tenemos un ejercicio que se llama el ejercicio de las palmas de las manos es un ejercicio muy fácil Melisa mire voy a poner más atrás para que puedan visualizar mejor las manos y es las dos palmas las vamos a tener ya pero primero vamos a tener la palma izquierda vamos a subir y bajar subir y bajar a subir y bajar y luego esta mano que es la mano derecha también girar así bueno pero ahora lo vamos a hacer lo vamos a hacer los dos juntos subir y bajar derecha exacto subir y la otra mano no al principio es difícil no tampoco exacto tiene que ir al ritmo arriba abajo izquierda derecha arriba abajo izquierda derecha esto ayuda mucho a que tú puedas en un momento que de repente estás estresado haz esto en un momento que tienes cólera molestia puedes hacer esto ¿verdad? y luego cambiamos cambiamos ¿con qué facilidad hermano puedes hacer este ejercicio? con unos en la mano nada más la otra esta es la gimnasia rítmica la gimnasia cerebral Melisita esto es muy práctico ¿no? primero con las manos uno sube y baja y luego haces otro ¿no? subes bajas subes bajas espero que todos los televidentes pues estén haciéndolo de verdad es es muy práctico y ayuda mucho Melisita esto unos tres minutos ¿no? unos tres minutos y luego ¿no? cambias solo cambias la mano solo cambias la mano ahí estamos muy bien Melis gracias por ser nuestra nuestra modelo ajá es práctica ¿no? es práctica eso muy bien hacemos uno más Melisa estamos bien para ver uno más muy bien uno más para finalizar la piña ya salió ¿verdad? no salió la piña no me disculpa el plátano y la expreso ya muy bien ahora está el plátano vamos a hacer el plátano el plátano vamos a hacer ejercicios con los dedos ejercicios con los dedos también es muy fácil Melisa muy bien vamos a hacer la mano derecha como una B y la mano izquierda como una pistolita mirándolo así exactamente ¿no? primero así y luego vamos a cambiarlo ya lo vamos a cambiar y vamos a hacer esto pero rápido ¿no? sí un poco más rápido perdón la vez así ahora sí gira cambiando tienes que cambiar ahora tienen que cambiar eso ajá eso lo vamos a hacer por tres minutos Melisa nuevamente a ver es una B y una pistolita es jugar con la gimnasia cerebral muy bien hermano muchas gracias por estos ejercicios estos consejos y por haber participado durante toda esta sesión de charlas UPEC quiero también que pueda compartir con el público cuál es el trabajo que realizan en la pastoral universitaria de la UPAO coméntenos bien Melisa en la pastoral en tiempo presencial siempre se han hecho algunas jornadas han tenido algunos temas para los jóvenes y también se preparan a los niños a los hijos de los trabajadores de UPAO para la primera comunión y a los alumnos también los que no han recibido los sacramentos como el bautismo la eucaristía y la confirmación se les prepara a ellos ahora que es todo remoto pues no se ha dejado la pastoral no se ha parado sino que también la pastoral ha fortalecido mucho a algunas escuelas como por ejemplo enfermería que hemos tenido taller de fortalecimiento también para ella ida de la mano con los conocimientos de su carrera ahorita para esta semana santa para estos días hay un retiro por ejemplo que ya se realiza viernes, sábado, domingo en la cual muchos jóvenes de nuestra universidad le doy gracias a Dios se han inscrito para este retiro para vivir esta semana santa y sepan que a pesar de la pandemia pues Dios no se ha ido Dios está presente en todo momento y más aún en esta pandemia Muy bien excelente el trabajo que realizan en la pastoral UPAO gracias nuevamente por haber participado de esta sesión de charlas UPAO hermanos hasta una próxima oportunidad Gracias Melisa también gracias yo muy muy contenta de haber compartido con ustedes y hasta otra oportunidad gracias y Dios los bendiga Perfecto y yo antes de finalizar ya este programa quisiera compartir con ustedes un pasaje bíblico que he encontrado que me parece muy preciso para la situación y la circunstancia en la que estamos viviendo ahora y lo voy a leer El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado y te extienda su amor El Señor te muestre su favor y te conceda la paz Números capítulo 6 versículos del 24 al 26 con todo nuestro amor con todas nuestras buenas energías para todas las personas que nos están viendo que quizás están viviendo un momento muy complicado a raíz de la pandemia han perdido un familiar se encuentran sin trabajo están pasando por la enfermedad tengan mucha fe mucha fortaleza crean en Dios crean en ustedes mismos crean en las personas que los rodean que puedan sobrellevar estas circunstancias y que sea un venturoso día para todos ustedes Feliz Semana Santa gracias por vernos nos vemos la siguiente semana saludos chao 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 ¡Gracias!